Chicos López Gente de casa Sonido miserioso de la gente de la Martín Guerrero Alvento Gilar Faria Dona Organización Araya 47 de Rayón Mi Mánager Irrede San Vicente Chicos López Mi compadre Rafita González Mi gran amiga Nola, la tía Mi gran amigo Don Levi Esa bandosa de quieta rojo Venga Sabas Saludos para el macho Para la gente que nos acompaña desde la colonia panamericana Venga la guitarra Hoy no se acompaña mi recensa Esa noche Vanes Van la voz que conquista Van la voz que conquista Van la burra peñón de los baños Hoy Mañana Toda la vida Vanes Vanes Sonido cinco estrellas Ya gozando Mi compadre Octavio La gente de Bosque Cercera Cotinan y Scali Para la banda de ejército de Oriente De parte del rojo Esa noche Mi gente de colonia Pensil Venga la mano Vanes Vaya sabor Vanes Mi compadre La Chucha La madrina Mayra Arma secreta mi carnalito Ojito Sharon Vanes Vanes Pensé que melo del sabor Vamos a bailar Mira como dice Esa noche La música del Perú Sentimiento peruano Ahí nos acompaña Publicidades Medina Esa noche Vanes 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 Mira el amigo Chayán Sueño latino Que milagro Y secando los irreductibles Directamente desde esto Lo quita la bella Vanes Vanes Echele mallito Mi compadre Rosita Ya gozando Vanes 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 Baila que se va Audi Mix La gente que nos escucha y nos sintoniza en los líneos americanos Ponle sabor Ringo 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 Ay Ay Mi compadre la niña Sandy Bella Mi compadre David Rojas Fernanda y Leo Emperadores de la Rumba Luz 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 Maestro Dragón Las chicas Vanes Venga Sabroso Óscar Muro Óscar Muro La cabina por favor Óscar Muro Óscar Ford La cabina Óscar Ford Se traigo una camioneta de ahí de La Ford Bien Se hace Acábala 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 Continuamos adelante Con y para ustedes Amigos Amigos